Dice Donde la casa y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Y con la manito arriba así vamos a cantarlo dice Me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Viva! Con las palmitas arriba ahí Aquí la diversión Dos, dos, dos de acá ¡Viva! ¡Vamos! ¡Beso! No puedo asimilar que tú ya no estás Sin ti nada es igual Sé que con otro yo busco tu lugar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera, contra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Porque volvieras Aún quedan los retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Te haría todo lo que hoy me queda por tenerte Con la manito arriba vamos a cantarlo dice Me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Beso! ¡Sobre! Es que me niego a perderte Tengo la palmitas así A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Lleva! ¡Felido! ¡Vamos, Jazmín! ¡Y Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Besa! ¡Lleva! ¡Y lleva! ¡Beso! 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 ¡Beso!